Muy buenas a todos iniciar, les voy a decir cómo llegué, aunque supongo que se haga una idea desde donde estoy ahorita, pero bueno, llegué de una forma improvisada a esta zona, igual quiero saber por dónde se entra realmente a esta zona, porque no tengo ni idea, la verdad, y intenté pelear contra el jefe del Team Stardust no pude, no pude, perdí sí que decidí eliminar ese video, no subirlo, porque pues pasaron muchas cosas, así que también se me volvió muy largo ese video, porque traté de ganarle, pero no pude y no iba para nada leveleado, dije pucha, no estoy leveleando, tal vez no no está tan difícil, pero no, sí, sí fue muy difícil así que el día de hoy voy por mi revancha, aunque ustedes no lo han visto, y esta fue la forma en la cual yo llegué a esa parte del mapa prácticamente hice la de saltar y de, ¡no! es de Sneasel la de posagir, de yo puedo volar a ver, huir de Sneasel, no quiero parar contra Sneasel, ya está dije, ¿cómo llego ya? pues fácil sal, ay no salté con impulso genial, me quité el vibrador del mando porque es... a mí me incomoda un poco, pero ahora que lo veo para este juego me facilita, porque cuando voy rápido vibra el mando, entonces no sé si voy rápido o si no vibra ya ahí está, creo que voy rápido no sé, ahora hay que poner otra vez el vibrador rayos, pero bueno, esto fue lo que hice prácticamente planeé hasta la zona, hasta ese centro Pokémon que ven ahí, es que no tuve otra forma no se ve cómo llegar, lo tuve que improvisar así, como que no hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra forma uy, me caigo me caigo, no puedo volar, estaría muy roto si volar, la verdad, estaría muy muy roto ok y así llegué al centro Pokémon sencillísimo nada de ir a buscar una ruta, no, no, este juego lo que me gusta es que me dejó de hacer esto básicamente, no puedo ir a la zona del Team Star del Team Star es porque si no me botan lo que pasa es que el Team Star tiene una zona en la cual ellos la dirigen, entonces si no entras por la entrada, te botan de esa zona es como para evitar un poco, pues meterte por cualquier lugar, ¿no? pero al menos zonas así del mapa normal pues te dejan normalmente, bueno, bueno ya, ya, ya les de cómo llegar así que solamente me teletransporto donde tengo que ir que es acá a ese centro Pokémon que es el más cercano del de Team Star 2 del de tipo lucha tipo lucha no sé si tendré que hacer otra vez toda la prueba que básicamente consta en ser varios Pokémon seguidos o si no de frente a mí contra el jefe porque yo me quedé en el jefe yo perdí contra el jefe está muy, muy fuerte está a nivel como 55 y yo fui como a nivel 45 con mis Pokémon y ya los levelé básicamente es tipo lucha así que voy a ir con con el Kill Water, la verdad con el Kill Water me gusta bastante ahí está sí, creo que voy de frente a retarla sí, voy de frente a retarla me parece sí, verdad, porque sería mucha cosa sí, de frente voy a retarla, ok creo que es mi primer Team Star en video así que les digo que básicamente tengo que enfrentarme a este wey o esta wey, no creo que es mujer, ¿no? pero este pueblo ya y si lo venzo pues básicamente la destrono la, la la hago un golpe de estado tengo que vencer a todos los miembros para poder vencer al Team Star esa es mi misión en la, en la vía Stardust la vía del equipo villano y tienen un Pokémon rarísimo el que se llama Erin céntrate Erin no pienso dejar en pie a nadie que se atreva a plantarle cara al Team Star se acabó el esconderse wow ok vayamos contra ella me gusta la música bastante ahí está Erin T desafía saca un Crowgon tipo veneno lucha así que un tipo psíquico lo mata debe ir con girafas de hecho pero vamos a ir a la ofensiva esto es nuestro territorio no dejaré que lo destroces aún más anticipación bueno solamente dice que lo voy a vencer prácticamente aire afilado estoy más rápido uy no lo vencí al Toxicro pues ya no sé si me puede envenenar no me mata pero me puede envenenar ok no me envenenó perfecto si me ataca hasta la devuelvo el ojo por ojo así que eso lo quede uno en pie ese Toxicro fue el problema en la primera partida que jugué bueno en el primer en el primer combate que jugué contra ella dificilísimo y lamentablemente perdí bueno ya ahora un Anihilape que es esa cosa es nuevo pero es tipo lucha entonces seguiré con Killwater Anihilape no recuerdo es que es un tipo que no juego ah esta cosa esta cosa fue la que me fregó que yo quería hacer mi truco de boostearme con Girafarig pero esta cosa es tipo lucha de tapecer este mes es tipo siniestra entonces ese fue el problema Oxidio de día creo que sí vamos a ir con un un Naturno porque este Pokémon es rapidísimo un Naturno así que mejor lo paralizo es la otra forma de Prime Meep no Manquibull es una de esta forma uy se paralizó perfecto ya no sé si hacerle no tengo bola voltio con lo que lo pienso no tengo bola voltio vamos a ir a desfilar entonces tengo un porcentaje de que se paralice o que retroceda no general el puño hielo que fue lo que me frego ya me acuerdo el puño hielo me frego bastante golpe crítico excelente bueno no perdimos un Pokémon pero no pasa nada porque esto no es un Loki alguna vez empieza a haber un Loki aquí no lo creo porque son rarísimos los Lokas acá bueno tiene algo tipo tiene algo tipo hielo por lo que tampoco el Clogsert fue una buena elección así que iré con Skeldir es que es que es que le es que le no sé hablar es que le dirgue qué rayos qué invento ese nombre canto ardiente canta cocodrilo de fuego o lagarto de fuego no lo venzo me haré algo tipo siniestro no wow wow sí así dice supongo puño furia eso es siniestro ese fue el problema o es fantasma no de dos fantasma o siniestro sí es siniestro o fantasma sí ese fue el problema pero no lo vencí rayos tiene buenas defensas ya que no no me queda de otra para la fin el poderoso Pokémon Héroe vamos al combate viraje viraje no lo venzo de verdad que no lo venzo qué rayos cuánta defensa tiene vamos con con Klafe entonces ese tipo roca eso no es tan bueno puño furia va a doler ostras cuánto daño hace bastante fuerte este Pokémon bueno ya fuerza que no hay a Dios fuerza que no hay a Dios perfecto ya está ya está adiós 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 porque de verdad que no puedo creer que le veleando me dio problemitas esta cosa Pacimian ya Pacimian es un Pokémon que ya conozco es tipo lucha obviamente porque esta chica es puro tipo lucha no lo voy a vencer solo espero ser más rápido y meterle una buena fuerza equina no no se va rápido y no metí ni para nada una buena fuerza equina al menos bajé las defensas eso es bueno es lo malo de algunos ataques que son muy fuertes porque te bajan alguna cosa así que sabes si tienes que saber cuándo usarlo voy a ir con Palafin porque creo que no lo he visto en acción no sé si se lo mostré en el gimnasio como digo hace un tiempo que no juego hace como una semana cambio de héroe está perfecto ahora soy un super vamos con Aquacola Aquacolita pum no lo venzo a Bocajarro va a doler va a doler voy pequetico con razón duele pues con razón bueno no importa no importa vamos con Aquallet esa ataque es de prioridad ahí está venimos al Pacimian creo que solo le queda el último Pokémon a ver Lucario no le queda a Lucario wow no me acordaba de Lucario Lucario ok vamos con Aquacola no me queda de otra Aquacola no porque no lo vence esfera oral me mata uy no me mató imposible Aquajet ahí está el dios Lucario no puedo creer que lo he aguantado la verdad ahora su último Pokémon el Pokémon motor no puedo perder préstame toda ayuda por favor este Pokémon no es el auto en sí es el motor o sea lo que está ahí en la cara me tengo una Aquacola no más es más rápido que yo es más rápido que yo no Pugnacho que aquí muero es un problema pero me caen dos Pokémon ¿qué es esto? bueno voy a confiar en Farid ¿por qué dije Jirafa antes? Farid Jirafa Farid Jirafa o Farid Jirafa Farid Jirafa vamos a meter un buen reflejo cambio de no ya me corré porque este wey se bustó con cambio de marcha en el primer combate ahí que la fregué bastante con el cambio de marcha reflejo vamos a hacer una maquinación cambio de marcha está busteando está busteando con cambio de marcha esto aumenta la velocidad y el ataque sí el ataque maquinación me aumenta bastante el ataque especial perfecto ahora psíquico cambio de marcha se quiere bustear más también hay un problema con el Toxic Croak es que yo quería hacer la de las pantallas pero no me dejó porque tenía demolición y demolición siempre rompe pantallas ostras lo vencí bueno es porque es tipo lucha me hice maquinación y psíquico es fuerte la lucha ahí está ganamos qué te parece ahora viene con un mejor equipo bien Fargiraff sabes que este Pokémon sería bueno bueno más o menos más o menos perdonadme esta wey está muy muy anclada al King Star ahora vamos a conocer su historia hace algo más de un año perdonadme creo que me he pasado no te disculpes si fuimos nosotros los que te pedimos combatir en serio para entrenar ya pero no necesidad de disculparse no ha sido sino gracias a vuestro adiestramiento que ahora somos diestros luchadores Enzo tiene razón si no fue Enzo odio el nombre de Enzo oye Enzo Enzo es el líder porque contra él lo ha combatido ¿no? ha combatido contra la que está a la derecha el wey como que puede ser un rapero otro más que no está ahorita creo este último que está hablando es el por el mapa puedo ver quién es el último con el que va a enfrentar Enzo creo que es el líder no puede ser si no fuese por ti mis Pokémon jamás habrían evolucionado sin ti no podríamos enfrentarnos a los abusones ni locos lo dijo hasta la autoridad suprema no creo que te hagas no creo que te haces unidad de lo agradecidos que estamos nos suspiras todos los días ay somos exagerados una cosa si voy a decir llevamos cuatro horas seguidas entrenando y yo ya no puedo más ay lo siento tienes razón tomamos un descanso mientras tanto yo voy a salir a correr un rato nosotros entrenamos por turnos más vuestra empresa no conoce descanso mi señora la duda sobre vuestra salud me deja a mi alma atribulada y llena de congoja ¿qué? ay Enzo no te preocupes últimamente da igual cuánto me canso cuántas veces estaba a punto de dejarme llorar solo me hace falta ver las medias de estar que hicimos entre todos inspirándonos en las medias de gimnasio para que se me pase no sé que tienen pero solo con verla siento bullir la fuerza de mi interior y las ganas de darlo todo esa es su historia de origen brutal todo mi esfuerzo no ha servido de nada no has demostrado una gran fuerza nuestro código dice que debo darte esto y como siempre le tomo una bonita foto grupo lucha del team star ha sido derrotado vía stardust ahora solo falta uno de stardust dos líderes de gimnasio me parece o un líder o dos dos líderes de gimnasio un stardust y una de las especias te regalo la siguiente va a ser especias porque quiero ver cómo termina y se verá que está brutal la gran te regalo eso también este movimiento es mi enseñanza de identidad me gustaría que lo utilizases por favor que sea puño de drenaje puño de drenaje u otra cosa ok ocajarro está bien está muy bien ocajarro muy bien yeeey formos parte de la operación stardust pero durante nuestro combate me he dado cuenta de que no eres mala persona basta por la confianza con la que te miran tus pokemon esto necesito pedirte una cosa podrías mirar hacia otro lado un momento es un mal trago para mí un ayunar no en verdad reza mucho el director ese es el director gente es el director del de la academia pero está disfrazado de kyle de kyle con un supleinado poche entero no sé bien hecho roncox si erin este era la recluta del combate en la entrada porque quería preguntarle algo ¿cuál es tu duda pues? me he fijado en que no tratas a vuestra jefa igual que los demás reclutas quería saber por qué menudo ojo tienes perdón esa era la voz de la chica pues veréis al principio no tragaba a erin me calla fatal se hizo muy popular desde el mismo momento en el que llegó a la academia y no me extraña con lo guapa que es y lo bien que se le dan los deportes y los combates yo era la más popular antes de que llegase y me sentí totalmente desplazada ¿y por eso le hiciste la cruz? sí entre otros compañeros y yo empezamos a meternos con ella y tal nos portamos como unos verdaderos imbéciles y bueno como hacen los niños con los juguetes cuando los buzones se cansaron de ella cambiaron de objetivo que resulté ser yo la verdad es que me lo tenía bien merecido por la estúpida pero erin me ayudó mejor que entendía lo difícil que era sentirse desplazada invitó al teen star después de todo lo que habéis hecho chapó por ella ¿qué? por favor por favor estamos usando traducción latina si es una persona increíble perdón increíble yo he disfrutado cada día que he visto que he sido miembro del teen star yo había oído que era el teen star el que se dedicaba a acosar a los demás alumnos y tras escuchar esa historia ¿sigues pensando que eso es cierto? pues no lo sé soy la persona que soy ahora mismo gracias al arín y el teen star son nuestro más preciado tesoro no nos salgan los rebatéis prácticamente los teen star fueron buleados e hicieron su organización para defender a los que son buleados y no bulearlos pero defender a los que son buleados pero no es que eso no es una organización malvada que quiere destruir la academia solamente son un grupo de de buleados básicamente y que es básicamente el mensaje es no al bullying obviamente no al bullying rotum 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 cada vez que termina una de rotum un jefe del teen star me dan cositas la chica esta que le dio al inicio del juego renkoxí edukerin ya no lleva la media star símbolo de su condición de jefa sospecho que te la do a ti ya veo sin su cabecilla el escuadrón gafas acerca de su disolución erin y está casi muy pena al parecer es algo del teen star tiene algo supongo que es un miembro del teen star disculpa tan solo queda un jefe el éxito se está cosechando la operación se le debe solo a ti sin duda alguna y no a mí aunque no debemos debilernos del inestimable apoyo de Kael por lo que había dicho él ya os conocíais desde hace mucho eh a poner que sí soy el director pero a poner que sí igual no lo conozco desde hace poco en cualquier caso es alguien de fiar como los miembros de antaño ¿antaño? ¿a qué te refieres? sabes que el teen star se formó originalmente por estudiantes que estaban sufriendo acoso al poco de formarse hubo un enfrentamiento entre los jefes y los abusones en cuestión el resultado fue una victoria prestante del teen star no les llegaron ni a la zona del zapato por no llegar no llegaron ni a combatir porque los abusones acabaron renunciando en bloque el teen star les metió tanto miedo en el cuerpo que al final dejaron la cadena uno tras otro esa es la razón del que el teen star terminase por ganarse tan mala fama perdona miro por las ramas soy arte de la recompensa prometida te voy a cargar unos puntos de ley de tu móvil básicamente me da me da me da pokemon puntos y me da mts creo también y bueno la encargada es de esta esta encargada me va a dar más cosas por vencer a un líder que es la chica que ayudamos al inicio o la otra vez yo creo que ella es casipea tal vez me estoy equivocando o tal vez sea el enzo o tal vez el juego se bullio y enzo era otro que ya conozco pero como se vea raro no se pero misterias otra vez don ah no puedes quedarte quietecito ahí dentro no no don un besito pobrecita no 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 que paso bueno nace mi mío el mi laidón vaya así que eso fue lo que paso el teen star nació para luchar contra el acoso y ha acabado siendo tremendo por los demás si es que si es que es de risa vaya panda de catetos tanto estudiantes como profesores lo único que tenían que hacer era mirar a sus alrededor para ver toda la cosa que había así es wey así es cuando hay bullying por favor profesores miren chequen digan algo por favor bueno los profesores a veces hacen algo a veces no hacen algo es horrible a veces cuando no hacen las cosas solo que solo con eso ya se habrían dado cuenta de que el mal malo de la película no era el teen star si es que formó el teen star debe ser la persona más cateta de toda la academia como se le ocurre pensar que las cosas se arreglarían formando un grupo así poniendo a todos a pelearse entre ellos anda que eh no estoy de acuerdo pues yo lo veo así tu recompensa aquí la tienes bien tengo materiales para emetes solo te queda un jefe mucho ánimo con su con su mochila de yimi yimi oh